¿Cómo le gusta más la mujer de pelo rizo o pelo liso? rizo porque no se ve más bonita así pero usted cree que se ve más bonita la mujer de pelo rizo que sí para mí sí liso porque usted le gusta más con pelo liso por lo liso no se detragan a la boca los enredan los rizos se enredan usted entiende que por eso no le gustamos el pelo rizo me gusta más de pelo liso claro oigan con liso de una vez para allá los dos no importa usted entiende que son hermosas las dos sí después me la pregunta para atrás cómo le gusta a usted más la mujer con pelo liso o pelo rizo a mí me gusta ya que sean buenas que tengan buena mi pelo no me gusta para nada el pelo yo no no importa no importa si tan bonita y buena no importa listo listo porque no se me gusta más se ve mejor así claro que sí natural eso es natural tener pelo liso claro liso liso porque porque me llama más la atención tú crees que más hermosa la de pelo liso claro que sí para ti es más hermosa sí no importa su pensamiento ni nada de eso no es el mío que tiene que importar tal y de cómo usted le gusta más la mujer pelo liso o pelo rizo como quiera no le importa como sea depende le gusta usted más la mujer pelo rizo o pelo liso me gusta por lo menos si el cabello está delicado me gusta rizo y liso también la dos formas la dos formas todo depende el de cómo la mujer se vea en ese estilo de cabello que sea lo que la mujer lo que tiene que estar delicada que tenga higiene en su cabello y no hay higiene por lo menos no hay cabello que uno rechace si está bien delicado pelo liso porque se ve más bonita con ese pelo liso usted entiende que se ve más bonita pero liso porque se ve más bonita más femenina usted entiende que la mujer con pelo liso se ve más bonita sí en mi época era así en su época pero liso porque le gusta la mujer con pelo liso se ve más más hermosa más delicada usted entiende que se ve más hermosa la mujer con pelo liso sí tan pasado y esa pregunta pero como usted tiene ese concepto que le gusta más pero liso es mejor con pelo liso se ve mejor a usted entiende que con pelo liso es mejor es el gusto suyo el gusto mío no sabe mucha gente tiene un diferente gusto cuál es el gusto tuyo cuál es el gusto tuyo yo lo tengo por mí puede ser cualquiera cada quien tiene su gusto me gusta liso se mejore claro la lado dos cosas no tiene discriminación con las mujeres son todas para mí hermosa soy hijo de ella liso y rizo yo no tengo preferencia usted cree que es lo mismo no importa claro no importa el tipo de pelo ni color gracias